Hey friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy estoy muy feliz porque vuelven los contratos y además no es un vídeo cualquiera. 7 contratos buscando las mejores sacas del mercado. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, fijaros la barbaridad que os traigo hoy. He comprado 70 armas buscando las mejores sacas posibles dentro de los contratos. Porque como sabéis, hay acas que son muy caras, no compensan hacer los contratos, te la tienes que jugar a muy poco porcentaje. Pero en el vídeo de hoy os traigo desde el 33% al 50% de posibilidades. De hecho, vamos a empezar con las más complicadas. Si os parece chicos y chicas, vamos a empezar por la Front Sight Misty, que es el AK más barata que os traigo el día de hoy. Si nos sale chicos y chicas, atención, ganaríamos 40€, que es el valor del arma. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Es un 33%, como digo, es complicado. Es un AK, que en este caso es de categoría rosa, de ahí el porcentaje. Y si nos sale la, bueno, la Autonub Flujo o la Scout de Hierro Grande, evidentemente vamos a palmar mucho dinero. Es el primer contrato, el más barato. Así que vamos a ver qué tal sale. ¡Tres, dos, uno! Salió la SG. O sea, 33%, como digo, es difícil. El resto del 50%, pero vamos, para mí, al AK categoría rosa más bonita de todo el juego. Vamos ahí chicos y chicas, por el AK Red Line. Arma, que veo aquí, que en su mejor estado, que es Minimalware, porque no existe Factory New, son 50€. Si nos sale la P90 Trigonal o la Nova Antique, la Antiguo, palmamos una brutalidad. De nuevo es un 33%, es el último contrato que os traigo con este porcentaje. Así que vamos a ver si tenemos suerte con el segundo. ¡Tres, dos, uno! Nos toca la P90 Trigonal. De momento, carencias en los dos primeros contratos. Pero bueno, si al 33% no sale, vamos al 50%. ¿Cuál os voy a traer? Vale, vamos a empezar con el AK de Empress. AK Emperatriz, que si no me equivoco se hace con este revólver. ¡Atención! Es un AK que a mí, personalmente, me gusta una brutalidad. Es muy, muy bonita. Es un AK que Factory New vale 75€, chicos y chicas. Por lo tanto, mucho valor. Como digo, el revólver es el arma más barata en este caso de las rosas. Y nos puede tocar el AK Emperatriz o la P250 que tiene un cocodrilo. Ese es un arma que no queremos ver, es muy barata. ¡Uf! A ver si tenemos suerte. Y nos toca el primero. ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! Conseguimos nuestra primera AK. Es muy, muy bonita. Como veis, ha estado recién fabricado. 0,065€. Lo justo para que nos salga Factory New. Me parece una que increíble. Como siempre os recomiendo, comprar skins, minimalware y Factory New para que salga el contrato más barato. Vale. Ahora es el turno. Ya empezamos con los 100€. Y es el AK Jaguar. Que si no me equivoco, se hace con esta P2000 Algornoque. Así que vamos al lío. AK Jaguar es un AK que se utiliza muchísimo, sobre todo para poner encima de... Bueno, poner en la cabeza del Jaguar muchas, muchas pegatinas que le quedan increíbles. Son 100€ de arma. Si nos sale, de puta madre. Pero como nos toque la M4A4, lluvia de balas, la Bullet Rain es una de las rojas más baratas que hay en el mercado. De nuevo vamos a por la Factory New. ¡Tres, dos, uno! Estoy triste, muy, muy triste. Estamos subiendo. Me han salido de las cuatro más baratas. Tres mal. Espero que sea para que salga ahora todo bien. Vale, ahora pasamos a un arma de 133€, chicos y chicas. Que es el AK Asimov. Y si no me equivoco, aquí lo tenemos. Es con esta MP5 Fósforo. Ya empezamos, como digo, a aumentar el valor de las AK. Por lo tanto, ya empieza el tembleque. Como veis, AK Asimov, en este caso, si no recuerdo mal, sí existe en Factory New. Por el contrario, la WP no existe, la P90 creo que también. Pero en fin, si no nos toca la AK Asimov, nos toca la WP Neonar, que es muy bonita, pero es más barata. Así que, AK Asimov, te amo. ¡Tres, dos, uno! ¡La tenemos, chicos y chicas! Aquí la veis. Se ve increíble. Como veis, bueno, casi nuevo. Vamos a ver si no me he equivocado con los Floats. Espero que no exista Factory New, que a lo mejor la he puto liado. Pues sí existe Factory New, chicos y chicas. Así que la he liado con los Floats. ¿Con qué Floats me ha salido? 0,09. Pues me he pasado cuatro pueblos. Bueno, aún así, ¿cuánto vale este arma? 40 euros. ¡Qué estampada me he pegado! Pues es el primer contrato que me ha salido mal con Floats en mucho tiempo. Así que, bueno, nos han salido dos AKs. En ese sentido, estamos felices. Vamos ahora... Atención. El AK fue el Injector, que personalmente no es mi AK favorita ni de lejos. Pero es un AK, chicos y chicas, que vale 190 euros Factory New, como habéis oído bien. Si nos sale, de puta madre. Si nos sale el M4 a 4 estrella de combate, palmamos una brutalidad de dinero. Así que este contrato es muy, muy importante que salga bien. Vamos al lío. ¡Tres, dos, uno! ¡La tenemos! ¡Sí, señor! El AK fue el Injector Factory New, por favor. Esta sí que sí, chicos y chicas. Este AK vale muchísimo dinero. No entiendo por qué. A lo mejor es porque era de la operación Wildfire y la AK ahora está más cara. Pero, como veis, aquí la tenemos. Tenemos tres AKs y tres, chicos y chicas, armas que no buscábamos. Ahora viene, y voy a tragar saliva, el contrato más duro. AK-47 Vulcan. Trescientos cuarenta y cinco euros si nos sale en Factory New, chicos y chicas. Trescientos cuarenta y cinco euros. Para ello tenemos que poner 10 USP Skyman. Si nos sale, ganamos muchísimo dinero. Pero si nos sale de M4 a 4, os estoy hablando de un arma que vale 10 euros. O sea, hay muchísima diferencia entre que nos salga bien y nos salga mal. Muchísima diferencia. Me han salido dos contratos seguidos. Conseguiremos tres. Lo vamos a descubrir ahora mismo. ¡Uf! Estoy muy nervioso. Vamos a por ello. Tres, dos, uno. ¡Ay! Pensaba que era loco. Pensaba que era loco. Lo he celebrado antes de este tiempo. Nos sale la M4 a 4 golpe desértico. Siete euros. Y la otra vale 350. ¡Ay! Con este mal sabor de boca. Me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si veo que lo apoyáis y reventáis al like, la semana que viene os traigo siete contratos de AVP de nuevo Factory New. Buscando la mejor skin posible. Así que dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado tanto como yo. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!